El equipo de softball, las amazonas de Yashuná, triunfó en su partido de exhibición en el Estadio de los Diamantes de Arizona, en Estados Unidos. Este equipo está conformado por 18 mujeres mayas que portan orgullosas sus huipiles como uniformes. Son las amazonas de Yashuná, equipo de softball yucateco que ayer derrotó a las Falcons de la Universidad del Valle de Phoenix durante un partido de exhibición en el Shaysfield, Estadio de los Diamantes de Arizona de las Grandes Ligas. Estamos tan emocionadas de estar en el Estadio de Arizona y estamos a pocos minutos de lanzar la primera bola y estamos representando a todas las mujeres de Yucatán. El sueño inició hace cinco años a casi 4 mil kilómetros de Arizona, en la comunidad de Yashuná, municipio de Yaxcaba, en Yucatán. Las 18 integrantes de este equipo buscaban acceder a apoyos sociales, pero necesitaban realizar alguna actividad cultural o deportiva y en el único campo de la localidad los niños juegan softball. Así aprendieron. Si te da un pelotazo, pues no pasa nada. Eso de por sí, nosotros siempre aguantamos los golpes. Todas son mujeres mayas, el español es su segunda lengua. Juegan usando huipiles como uniformes para resaltar su origen indígena. La mayoría son amas de casa y asisten a los entrenamientos después de terminar con las tareas del hogar. Actualmente reciben apoyo del gobierno de Yucatán. Pero para completar los gastos, venden bordados y preparan antojitos yucatecos en el restaurante La Tía de Cagua, uno de los más tradicionales del estado. Como cacha y batea, tortea a la capi. Las amazonas seguirán enfocadas en mejorar su juego para viajar y participar en más partidos. Azucena a las 10.